Elige la Universidad de Londres, Estado de Querétaro y combina la educación de calidad con una experiencia inigualable en una comunidad inclusiva y prácticas en tu campo de estudio, excelentes docentes y horarios que se adaptan a tu estilo de vida además de tutores académicos y emocionales apoyándote en cada paso Descubre por qué estudiar con nosotros es la mejor decisión e inscríbete ahora Universidad de Londres, Estado de Querétaro